¿Qué es el software corporativo? Entender por qué se utilizan ciertas herramientas, aunque luego, por ejemplo, la siguiente conferencia ya más concreta sobre ERPs y CRMs, veremos temas ya más específicos. La intención de este de hoy es entender un poco del porqué de algunas cosas. Lo que vamos a tratar fundamentalmente es, bueno, voy a daros una pequeña introducción, voy a contaros sobre cuál es el mecanismo que voy a utilizar a lo largo de las transparencias. Empezaremos con cómo eran las cosas hace algunos años, cómo nos hemos visto obligados en las empresas a adaptarnos, intentaremos resolver algunas cuestiones que se plantearon, os contaré qué nos encontramos en el ámbito empresarial con respecto a las necesidades de software corporativo, y, bueno, pues luego intentaremos que haya un pequeño espacio de debate o de preguntas y surge alguna. Bueno, la gestión o el tratamiento de la información dentro de una empresa es de un auténtico puzzle. Yo sé que muchos de vosotros no habéis tenido un contacto directo con cómo se trabaja dentro de las empresas, espero que no tardéis mucho, para eso estáis aquí, y que podáis aportar a las empresas capacidad y resolución de algunos de los problemas que se plantean. Para poder entender un poco el concepto de una empresa y dónde se pueden ubicar los distintos software o aplicativos que existen de software corporativo, hay un esquema que se llama Canvas que a mí me gusta mucho, no sé si lo conocéis, puede que alguno sí, que es esto. Casi todas las empresas que conocemos hoy en día se pueden dividir un poco en ese gráfico. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A quién? ¿Y cuándo? Ubicando al lado izquierdo todo aquello que tiene que ver con el cómo se hacen las cosas, a la derecha en a quién se hacen esas cosas, qué es lo que hace la empresa y cuánto nos cuesta. Sobre este gráfico vamos a ir ubicando y nos vamos a ir moviendo, lo voy a dejar ahí, vamos a ir moviéndonos a lo largo de toda la presentación, ¿vale? Yo llevo trabajando más de 29 años. Empecé como programador, al cabo de unos años era analista, luego pasé a hacer un cargo que en la empresa en la que yo estaba no existía y crear una doc para mí, que era el cargo de ingeniero de software, curiosamente. A partir de ahí fui responsable de departamento, luego fui gerente de gran cuenta, luego creé mi propia compañía, que por culpa de la crisis he tenido que cerrar, y en la actualidad soy el director de IT y desarrollo de software de una empresa pequeña que hay en Getafe, que se llama Certec, que curiosamente en 29 años es la empresa con el nivel tecnológico más elevado que he visto nunca. Hacemos cosas de visión artificial, de inteligencia, todo ello para el sector aeroespacial. Somos una de las pocas empresas en España con habilitación para la modificación de aeronaves y el desarrollo y diseño de UAVs y de drones, fundamentalmente para ámbito civil, aunque también los hacemos para ámbito militar. Nuestra empresa y todas las por las que yo he pasado se pueden estructurar en este esquema. Entonces, cada una de estas empresas, cada una de las empresas, tienen necesidades, distintas necesidades de software, pero no siempre ha sido. Hace unos cuantos años, yo creo que ninguno de vosotros había nacido, estamos hablando de los años 80. La estructura de las empresas con el mismo concepto, la misma estructura, evidentemente no podemos hablar o no se podía hablar de software corporativo. Por aquella época el software era otra cosa. Tenía los militares, alguna que otra gran corporación, fundamentalmente para hacer cálculos. No aparecían todavía los conceptos de comunicación y de establecimiento de transferencia de información entre los distintos aspectos o apartados de la empresa. Como os decía, fijaos por ejemplo en esta pequeña empresita, tenemos una red de asociados, aquí en cómo se hacen las cosas, estos asociados son partners de la empresa, nos proporcionan a lo mejor material, son proveedores, etcétera, etcétera. Tenemos una serie de actividades clave, esto es lo que más se protege dentro de una compañía, lo que está dentro, es el valor añadido que proporciona la empresa, qué es lo que hace, cómo lo hace. Hay una serie de elementos que son la relación con el cliente, los clientes segmentados y luego tenemos, hemos dividido aquí en dos la parte de los costes, por un lado estructura de costes y por otro lado el flujo de ingresos. Bien, este esquema, como decía, que es por el que nos vamos a estar moviendo, tenéis que intentar tenerlo claro en la mente. Sobre todo en la siguiente conferencia donde vamos a ver ERP y CRM, volvemos un poco a él, porque nos interesa ver todo lo que es la parte que proporciona el concepto de qué hace la empresa y con qué lo hace y por otro lado hacia dónde lo quiere orientar. Si alguno de vosotros está pensando en crear una empresa, que vaya pensando en su escenita Canva, porque aclara muchas ideas. No os dejéis ningún elemento sin tener en cuenta cuando tengáis la idea de crear una empresa, no os dejéis ni los proveedores, ni los clientes, ni los costes, porque si os dejáis alguna parte tendréis problemas. Bueno, empezamos. La década de los 80. Mucha juerga, mucha diversión había por aquellos años, pero fundamentalmente dentro del ámbito empresarial en España, el concepto fundamental que existía era el de control y supervisión. Casi todo lo que se hacía dentro del ámbito empresarial estaba controlado y supervisado por el regulador. Hoy todavía existe mucho control y supervisión, pero la verdad es que cada vez menos. Aunque hay ahora algunas tendencias que vuelven a levantar la discusión sobre el control y la supervisión, porque ha habido mucho desmadre. En el año 86 España entra en Europa, en la Unión Europea. El 1 de enero de 1986 España ingresa en la Unión Europea. Y es la época en la que empiezan a, de alguna manera, a popularizarse los ordenadores, los PCs sobre todo. Aparece el personal computer. Aquí tenéis un magnífico museo en el que se pueden ver algunos elementos de esta historia. Pero curiosamente lo que más se extiende dentro del ámbito empresarial es el PAC. Es decir, todavía no podemos hablar de software corporativo. Hay empresas que empiezan a introducir ordenadores dentro de la empresa. Pero esos ordenadores fundamentalmente son para hacer cálculos, como veíamos antes. Pero cálculos en el sentido de, bueno, hagamos un programa de contabilidad o un programa que permitiera llevar un registro de los pedidos, pero poco más. Las empresas casi todo lo hacían a base de libros de contabilidad, contabilidad, de libros de pedidos, de libros de entrega, en papel. Con lo cual, el arma fundamental también de una empresa empieza a ser el PAC. Los pedidos se reciben por PAC. Los albaranes envían o las facturas se envían por PAC. Todo se hace por PAC. Es decir, tenemos una empresa llena de papel. Desde el punto de vista técnico, en los años 80 hay un elemento que aparece fundamental, es que a pesar de que no existe todavía, no podemos hablar de que Internet se está extendiendo, ya existe, la red ya existe, pero los servicios que presta no son precisamente masivos, ni de lejos. Y hacia el año 83 aproximadamente aparece el DNI. Lo que va a permitir que podamos utilizar o acercarnos o conectarnos a ordenadores remotos utilizando el nombre de la máquina y no su dirección. Por ahora, los únicos servicios que algunas corporaciones, ni siquiera las pequeñas empresas, pero algunas corporaciones y algunas de otra universidad empiezan a utilizar, son apenas los servicios de noticias, de news, o los servicios de chat, o los servicios de email, pero poco más. Intentar comprender a veces que Internet existió antes que la web es difícil. Porque mucha gente hace una relación directa web-Internet, Internet-Web, y no tienen nada que ver. El web es un servicio sobre la red. Aquí empieza a diferenciar, que luego veremos el tema de los servicios. En la siguiente década, voy a pasar las primeras décadas, pero las voy a pasar muy rápido, y luego iré más despacio, dilatándome. En la siguiente década, la primera mitad de la siguiente década, la primera mitad de los años 90, ya empiezan a aparecer algunas necesidades dentro de la empresa. Empezamos a necesitar sistemas que nos permitan almacenar la información. Vale, ya tenemos un software de contabilidad, pero eso empieza a generar registros, eso empieza a generar archivos, eso empieza a generar históricos. Tenemos que almacenar esa información. El almacenamiento de la información trae fundamentalmente la aparición de una tecnología que fue la tecnología de Nobel, que a lo mejor alguno ha oído hablar de ella, pero que fue un verdadero boom al inicio de los años 90, que solucionó drásticamente la necesidad o la facilidad con la que uno podía almacenar o acceder a información dentro de una red local. Empieza a aparecer lo que es la modernización dentro de las empresas. Y el software a medida dentro de los ordenadores, que era lo que estaba realmente de moda, teniendo en cuenta que los primeros años de utilización de ordenadores por parte de las empresas, el software no aparecía como tal, no había aplicaciones, había que crearlas. Cada empresa tenía una necesidad distinta. Era la época dorada de los ingenieros de software. Porque no había nada. Había que crearlo. Las necesidades en las empresas iban desde programas de contabilidad que permitieran hacer ciertas cosas que se adaptaran a las necesidades de la empresa hasta el mero almacenamiento de la información. Y ahí los ingenieros de software, los ingenieros informáticos, empezaron a resolver esos problemas. Casi todos ellos, desde el punto de vista del desarrollo a medida. Es más, muchas de las empresas tenían un informático dentro para desarrollar aplicaciones para la empresa. No para mantener las aplicaciones que compraba a grandes corporaciones, sino para hacerlas. El trabajo fundamental del informático era creatividad. Era creativo. Era crear cosas que no existían. Resolver problemas que aparecían dentro de la empresa en cuanto a la necesidad del almacenamiento de datos o del procesamiento de datos. En la primera mitad de la década de los 90 aparece el HTML. Aparece el señor Dernot Lee y crea el HTML. En esa época, gracias a eso, las empresas empiezan a compartir información. No solo entre ellas, sino entre los propios departamentos de la compañía. Hasta entonces, a lo mejor el departamento de contabilidad tenía un software de contabilidad, pero no estaba en absoluto conectado con el departamento de pedidos. Pedidos recibía por fax o por e-mail. Aquellos que estaban más o menos avanzados recibían un pedido. Aquellos se imprimía en papel y el papel era lo que se llevaba al departamento de contabilidad. Oye, contabilízame este pedido y hazme una factura que se la tengo que enviar por fax a tal cliente. Las empresas empezaban a utilizar las herramientas que la informática les proporcionaba, empezaban a desarrollar sus propias aplicaciones, lo cual, ahora veremos, llevó a algunos elementos complicados porque no existía o no había unos estándares en la comunicación de la información. Pero también es una época, como decía, de creación y de creatividad. Es una época que pudo ser en un momento determinado muy interesante para algunas empresas. aunque aparece también la primera gran crisis dentro del sector empresarial, sobre todo en España. Hay que ubicarse en el momento histórico del año 1992 en el que en España se produce una olimpiada, un mundial de fútbol, perdón, la Expo, la Expo de Sevilla y además Madrid pasa a ser la capital europea de la cultura. En el año 92 España era el centro. Eso fue una oportunidad enorme para las empresas de desarrollo de software, ya no para cualquier empresa de cualquier ámbito, en el corte inglés, que evidentemente lo fue, sino para las empresas de desarrollo de software porque todo eso llevó acarreado la necesidad de creación de software. se crearon muchos puestos de trabajo y se crearon muchas empresas a la sombra de estas necesidades, necesidades puntuales que tenían fecha de caducidad. Cuando terminó la Expo, cuando terminó la Olimpiada, cuando terminó la capitalidad europea de Madrid, aparece la primera gran crisis en España del sector tecnológico. No fue lo que ahora veremos un poco más adelante, pero sí es verdad que fue un problema. Sin embargo, algunos visionarios empezaron a ver algunas cosas interesantes. Muchas de las cosas que se habían hecho, que estaban siendo reutilizadas, que se estaban utilizando, no habían tenido en cuenta un pequeño problema. que seguramente todos habréis oído hablar de él, pero que yo vivía en primera persona. Que fue el problema del año 2000. Aparecen las primeras comentarios sobre, oye, se acerca al año 2000. También hay ahora comentarios sobre que se acerca al año 2000. El año 2004. La aparición de esto, a mucha gente le sonaba a China, no tenía ni idea de tal, pero luego se puso un verdadero boom de nuevo para las empresas de software que ahora veremos. Algunas personas lejos de la crisis tuvieron su gran oportunidad. Aparece en España la fundación y la creación por parte de Dominet del primer ISP de España. El ISP es el Internet Service Provider. El primer proveedor de servicios de Internet en España aparece en la primera mitad de los años 90. Algo que para algunos puede parecer que está muy lejos, a otros nos parece que fue antes de ayer y que, si lo vemos a lo largo del contexto histórico, realmente fue ayer. Y, sin embargo, el primer proveedor de servicios de Internet en España no aparece hasta los años 90. Hasta entonces, para conectarse a Internet tenías que tener una línea de datos en tu empresa conectada directamente a algún backbone, a algún centro de comunicaciones, de un operador de comunicaciones y lo que se tenía era o una línea de 128k o el que más tenía, tenía una línea de 256k porque más no se podía tener. Y con 256k y métricos teníamos servidor de correo electrónico, servidor de web, los que ya sabíamos lo que era, etcétera. Yo recuerdo hacer una entrevista en el año 96 a un chaval que me dijo que llevaba desde el año 90 trabajando no con acopenielos o que es difícil que se creó. Pero la percepción del tiempo empieza un poco a dilatarse, empieza a cambiar. Las cosas empiezan a ser como muy deprimidas. Parece que han pasado los años como si fuera antes de ayer. Empieza a hablarse de algunos conceptos como el DSS, los sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Empiezan a oírse en España no llega todavía, no hay software para hacer este tipo de cosas, pero sí es verdad que empezamos a empaparnos y a oír comentarios desde el exterior de que existen herramientas que hacen este tipo de cosas, aplicaciones que se instalan en un ordenador y que resulta que me ayudan a tomar decisiones. Claro, gracias a Internet empezamos a buscar, a ver cosas, existe por entonces un buscador maravilloso que se llama Alta Vista, que nos permitía escribir un texto y buscaba entre páginas escaneadas que había escaneado y que había descargado con un concepto que se llamaba araña, hoy en día se les llama robot, por aquel entonces eran arañas que lo que hacía era escanear la web, la tela de araña e Internet. Esas arañas, Alta Vista fue una de las primeras, no la primera, una de las más interesantes, pero ya aparece Google, lo he puesto por aquí pero Google ya digamos aparece, pero ahí lo he puesto por aquí. Y en poco tiempo, ahora veremos Google en muy poco tiempo se convierte en lo que luego ha sido lo que es. Como empieza a aparecer todo el tema de la conectividad e Internet, bueno, pues lo que tenemos en nuestras instalaciones, en nuestras empresas, empieza incluso la propia información empieza a demandar ser conectada con el exterior. Alguien empieza a darse cuenta, yo recuerdo por aquel entonces un proyecto en páginas amarillas, alguien empieza a darse cuenta del valor que tiene la información. Entonces la información era algo que había que tener almacenado, pero no era valiosa porque no se le sacaba rendimiento a la información. Entonces aparecen nuevos paradigmas, aparecen nuevos problemas que hay que solucionar, sobre todo relacionados con la gestión de la información. Aparece la conectividad de verdad en las empresas, ya tenemos algo que de verdad funciona, aunque no sin problema. Eso ya está, yo creo que era en la transparencia anterior. Dentro de esa conectividad ya las empresas empiezan a saber lo que significa el CIR. ¿Sabéis lo que es el CIR? El CIR es el caudal mínimo garantizado en una línea de datos. Por ejemplo, hay algunos proveedores que te dicen 100 megas, pero te dan un CIR de 1. Eso quiere decir que lo único que ellos te garantizan es tener un mega de conectividad. Que no hay nadie más en tu barrio conectado, pues puedes llegar hasta 100. pues eso en las empresas es muy importante porque cuando tú conectas tu empresa a un proveedor de servicios, lo que te interesa no es el ancho de banda que te den, sino cuál es el ancho de banda que te garantiza. No es lo mismo. Hay algunos proveedores que te llevan fibra óptica a tu casa y no es verdad. Llevan fibra óptica hasta un nodo relativamente cercano y a tu casa llevan cobre y te lo venden como fibra óptica. Eso no es fibra óptica. En casa llega el hilo de fibra, pero hay otros operadores que no llevan la fibra y sin embargo lo venden como fibra óptica. La conectividad de sus nodos sí puede ser con fibra, pero lo que te están llevando a tu casa no lo es. Hay que mirar los contratos y ver cuál es el caudal garantizado que te ofrece un proveedor. Bueno, pues eso en las empresas empezó a preocupar. Del mismo modo empezaron a preocupar las herramientas que permitían medir el caudal de la información. Empiezan a aparecer soluciones de software para medir la conectividad de la empresa. Empieza a ser interesante saber quién se está conectando a mi servidor web, desde dónde se conectan a mi servidor web, qué hacen en mi servidor web. Empiezan a aparecer herramientas de gestión del ojo, de tratamiento de la información. La web se extiende cada vez más. Estamos ya hablando de finales de los años 90 y empiezan a detectarse y a descubrirse que de verdad existía un problema con el año 90. Por aquel entonces tenéis que entender, porque alguna dice, pero cómo pudieron tener este problema. Es muy simple. Ahora, un giga y con un terabyte es barato. Ayer o antes de ayer vi en el Mediamar un disco de dos y medio de dos terabytes de 55 euros. O sea, 55 euros con un disco de dos terabytes es barato. Antes los discos se medían en decenas de megas. Aquí a lo mejor esta incorporación de los años 90 a lo mejor tenía en toda su organización 100 megas. Cuando tú estás almacenando miles de registros diarios de información, esa información es muy cara de guardar y almacenar. Y entonces hay que optimizar el espacio. Una de las maneras que a algún listo se le ocurrió optimizar es en vez de utilizar cuatro dígitos para el año cuando se guardan fechas utilizar solo dos. Entonces, cuando tú tienes cientos de registros donde tienes tres o cuatro campos de fecha y utilizas solo dos registros para almacenar el año, todas tus aplicaciones que comparaban fechas van a fallar el 1 de enero del año 2000. Porque 0,0 no es mayor que 99, es menor. Eso fue principalmente el problema del año 2000. Cajeros automáticos, bancos, aplicaciones de financieros, todas esas aplicaciones o casi todas ellas se iban a petar. Incluso alguien dijo se van a caer los aviones. Alguien dijo los cajeros no darán dinero a las 0,0 horas del 1 de enero. y algunos empezaron a preocuparse directores de bancos, directores de entidades y eso supuso en algunos países un verdadero problema para las empresas de desarrollo de software. pero en España fue el boom. ¿Por qué? En algunos sitios en Estados Unidos por ejemplo el problema al año 2000 acarreó demanda por parte de las empresas que habían comprado software a los productores de software porque lo habían hecho mal. España se sacó la banderita de ah, usted me ha firmado a mí el funcional, me ha firmado a mí los requisitos técnicos. si quiere que se lo cambie me tiene que pagar otra vez. Y muchas empresas no les quedó más remedio que pasar por ahí, volver a pagar por algo que ya habían pagado. Pagar por la rectificación de un software que alguien hizo sin tener en cuenta ese problema. Yo viví un momento de eso. Y aparecen entonces ya no había tiempo. Estamos hablando de software que a lo mejor se tardó. Llevábamos acumulando software dos décadas y ahora de repente en cinco años había que cambiarlo todo. Muchas cosas se rehicieron de nueva. No se tocaron, no se cambiaron. Se cambiaron aplicaciones en compañías aéreas, en bancos, en grandes centros comerciales. Todo hubo que cambiarlo. pero empieza lo que os decía antes. Aparece otra vez que la necesidad va a ser de nuevo la madre de la creatividad. Teníamos una necesidad de modificar software. ¿Qué podíamos hacer? Crear software que lo haga. Eso fue lo que se hizo. Yo participé, por ejemplo, en un desarrollo que me considero padre de la criatura, el desarrollo de una herramienta que se llamaba DMD, Diseño y Medios de Desarrollo, que era capaz de coger una aplicación en COBOL o en Natural y hacer ingeniería inversa con ella y volver a generarla haciendo los cambios necesarios para resolver el problema de la tecnología. Esta herramienta fue probablemente uno de los elementos económicamente hablando más rentable de la empresa para la que yo trabajaba en aquel entonces. Porque resolvió cientos de problemas. Unos años después, hablando con un compañero, yo ya no estaba en la empresa, preguntándole, me dice un día, me dice, ¿sabes que tu hijo es un territorio? Es tu criatura, la herramienta que creaste. Digo, sí, ¿y qué hace hoy en día? Dice, es capaz de hacer ingeniería inversa de código compilado. Yo ya no participo en ese proyecto desde hace muchísimos años, pero esa herramienta ahora coge objetos, cinto de jota, de código compilado y es capaz de hacer ingeniería inversa con la particularidad de al lenguaje dentro de unos límites, evidentemente, al lenguaje que quiero. Esas herramientas existen y esas herramientas permiten o permitieron en su día el resolver un problema que las empresas encontraron. Algunas empresas lo que hicieron fue, bueno, pues te mando dos técnicos, déjame tu software, te lo rehago, etcétera, etcétera. Otras empresas lo que hicieron fue, vale, compro yo la herramienta y la aplico con mis propios ingenieros, etcétera, etcétera. La cuestión es que el 1 de enero del 2000 todo tenía que seguir funcionando. Y efectivamente, el 1 de enero del 2000 no era nada. Mucha gente dice, ah, es que este tanto apocalipsis, tanto no sé qué, y al final nada, no, al final nada no. Hubo cinco años de trabajo exhaustivo en muchísimas empresas para que el 1 de enero no pasara nada. Algunas empresas que no se lo tomaron en serio tuvieron problemas. Es más, creo que algún cajero dejó de funcionar. Pero tampoco pasó nada. No dejaron millones, ni dejaron de funcionar sistemas críticos, ni nos quedamos sin luz, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó el milenio? Sin problema. Sí, sí, sí. Alguno se pasó de listo y convenció a las empresas de que no bastaba con mejorar el software, que había que cambiar los ordenadores. Hice, no. Alguno con eso del año 2000 hizo el agosto. Está claro. Sobre todo en España. En Estados Unidos ya os digo que el problema fue al revés. Las empresas que habían desarrollado el software empezaron a tener problemas porque lo que recibieron fueron demandas. Bueno, ya sabéis que Estados Unidos es el país en el que se publica, se, 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 los, ¿cómo se llama? los microondas en el manual de instrucciones pone claramente que no meter animales ni dos dentro. ¿Por qué? Porque buscarlo por internet. Hay casos en los que la gente metía al animal de otra, secarlo, después del baño, ya lo cargaba y le mandaban al fabricante y tal, porque las instrucciones no lo ponen. Aquí no dice que yo no pueda poner y ya lo pongo. Se acabó el problema. Bien. Es un momento de cambio. Es un momento interesante. Dejamos atrás una década, dejamos atrás los problemas del año 2000, tenemos un montón de ingenieros que saben de muchas cosas, que se han puesto al día, que están ávidos por hacer cosas nuevas porque, bueno, pues han estado años haciendo lo mismo y ahora es el momento de hacer otras cosas. Es un momento de solución, de empezar a resolver otros problemas. Llevamos demasiado tiempo preocupados por un único problema y las empresas tienen otros problemas. Siguen teniendo problemas de contabilidad, siguen teniendo problemas de conectividad, siguen teniendo problemas de toma de decisiones y además en todos los ámbitos de la empresa, no sólo en la parte de lo que hace la empresa, sino para quién lo hace y cómo lo hace. empezamos a darnos cuenta de que el ordenador podemos aplicarlo y utilizarlo en todos y cada uno de estos procesos. El ordenador ya no sólo se limita al departamento contable, el ordenador puede estar en todos y cada uno de los departamentos de la empresa dando un servicio muy importante y si además resulta que empezamos a unir la información que cada uno de los departamentos nos da y empezamos a tratar esa información. Me he pasado el comentario de que aparecen los primeros conceptos de data mining y aquí es que estaba en cada uno si no le he pasado bueno da igual pero aquí es realmente donde una cosa es que aparezcan los conceptos y otra cosa es que realmente empiezan a utilizar ya sabíamos que la información era valiosa por ejemplo lo que os decía antes páginas amarillas se dio cuenta de que lo que tenía era un activo muy valioso para desarrollar sistemas para poder buscar información pero no tardamos un poco más en darnos cuenta de que cruzar la información y tratarla de forma inteligente era aún más valioso saber que a mi servidor web se conectan a las 3 de la tarde más que a las 4 de la madrugada es valioso sí pero saber que quien se conecta a mi página web es un chaval de entre 20 y 25 años que lo hace desde su casa con un navegador Apple y que además lo hace entre las 9 y las 10 de la noche y que de media viven todos en la ciudad de Madrid es mucho más valioso porque eso me permite hacer algo que empezó a explotarse aquí de una forma de práctica y que hoy ha llegado a cotas insospechadas que es la publicidad y la publicidad segmentada sé quién eres y qué quieres buscad un modelo de reloj en Google el que os guste y luego iros a alpaís.com veréis que en la franja lateral la publicidad que aparece es de reloj sin embargo a pesar de que es un momento muy interesante está ya lo que llamamos la burbuja en esta primera mitad de los años de la primera década del año 2000 aparece el primer gran problema dentro del mundo del software porque no hubo capacidad de reabsorber a todos esos ingenieros que estaban preocupados por el problema del año 2000 estamos hablando de miles de personas que de la noche a la mañana ya no tenían proyecto yo nunca he visto en toda mi carrera profesional un proyecto con una fecha de caducidad más clara un proyecto que tú normalmente en un proyecto tú puedes decir bueno lo puedo tener para el día tal bueno si te retrasas pues puedes tener unas representaciones económicas o simplemente te retrasas o tal pero es que los proyectos del año 2000 no podían estar en enero no estar antes en algunos sitios lo que se hizo fue meter más y más gente bueno pues al final resultó que tuvimos un problema yo recuerdo estar en una empresa en la que yo estaba fue cuando yo oí lo que significaba la palabra plan de contingencia yo oí una cosa que no había oído en mi vida no sabía lo que significaba y lo aprendí y lo viví yo estaba en una sala donde había muchísima gente y en menos de una semana en la misma sala estábamos sin trabajo todos los demás habían sido despedidos de la noche porque se puso en marcha el plan de contingencia ¿qué es eso el plan de contingencia? bueno pues resulta que la empresa tenía en una caja fuerte un sobre que había con unos documentos que había redactado un auditor externo ese auditor decía en caso de extrema necesidad los pasos a seguir son primero no renovación de contratos temporales segundo despedir a las personas que lleven menos de X tiempo en la empresa tercero y la empresa ejecutó punto por punto el plan de contingencia esto fue duro muy duro sobre todo para gente que eran auténticos expertos en ingeniería experta y además dado que empezó de la noche a la mañana a ver un montón de gente y de ingenieros de software entre comillas sin trabajo alguien se dio cuenta de que las expectativas que se habían creado alrededor de cientos de empresas que nacieron al albor de internet y de las posibilidades que la información proporcionaba y de lo que se podía hacer en internet alguien se dio cuenta de que eso no iba por buen lugar era una verdadera burbuja y esa burbuja acabó explotando estamos hablando de la famosa burbuja de la punto com que entre otras cosas pues bueno pues yo incluso a Telefónica Telefónica tenía un portal perra que cuando salió a bolsa no recuerdo muy bien los datos pero a lo mejor salió con algo así como 15 euros o 5 euros por acción cuando salió al día siguiente valían las acciones 143 euros y un mes después valían 3 ¿qué pasó? pues que salió justo a bolsa en el peor momento yo conozco gente que le perdió muchísimo dinero en el peor alguien se dio cuenta de que no era tanto que las cosas tenían que colocarse en su sitio entonces como cuando dejas caer la pelota la pelota rebota llega a una altura y luego rebota rebota y hasta que las aguas no se calmaron no empezamos otra vez a ver realmente necesidades de software y como eran esas necesidades dentro de las corporaciones empezamos a resolver problemas de almacenamiento donde antes en la estrella era Nobel ahora aparece un nuevo concepto que hoy en día todavía está en boga que es el concepto del NAS que son software o sistemas que nos permite almacenar información dentro de una red muchas empresas hoy en día resuelven sus problemas de almacenamiento o comprando un NAS hay una empresa que tiene unos NAS muchos que se llama FUNAP tienen algunos que son autentrón a la guía y empiezan a popularizarse una serie de herramientas orientadas y pensadas a que ciertas cosas que habían pasado no vuelvan a pasar y vamos a tener esto lo veremos en otra charla CRP CRM y además empiezan a popularizarse también las siglas ya si nos pusiéramos a largo el ciclo bueno la siguiente transparencia ahora cuento cosas sobre algunas siglas empiezan a aparecer herramientas orientadas ya a cada uno de los procesos de la empresa herramientas orientadas a la relación con nuestros clientes herramientas orientadas a la relación con nuestros proveedores herramientas orientadas a la toma de decisión herramientas orientadas a optimizar herramientas orientadas o ocultar información todo herramienta era el mundo de las herramientas herramientas que implementar en una organización que tiene una forma de hacer las cosas no es simple algunas empresas de la noche a la mañana se convirtieron en el no va más porque tenían la herramienta perfecta las empresas hoy en día no existen pero en su día fueron el no va más porque volvemos otra vez a lo mismo estábamos en un mundo te dije el ratito que llevo hablando y básicamente son cosas que evolucionaron como muy deprisa parece que va a una década entera yo solo tengo 20 años 19 pero es que una década para una empresa no es nada no es nada entonces aquí las cosas evolucionaron como muy deprisa y la gente todavía no había captado ni siquiera había asumido ciertos conceptos pero alguien llegaba y le decía no no es que esto es lo que tú necesitas tú lo que necesitas es un ERP llegaba a la empresa instalaba un ERP y su curva de ingresos caía en picado llegaba a una empresa que necesitaba mejorar su relación con sus clientes y montaba un CRM y sus clientes empezaban a huir ¿qué pasa? es que lo primero que tú tienes que tener en cuenta a la hora de poner en marcha ciertas herramientas corporativas es la propia corporación es el personal que tienes dentro tú a la gente que lleva 16 años haciendo algo de una manera no puedes llegar y decirle oye ya no lo vas a hacer así ahora tienes que hacerlo de esta otra manera con esta herramienta eso es nefasto para una corporación y sin embargo se forjaba a la gente a hacer las cosas luego alguien se dio cuenta de que lo que había que hacer era herramientas que permitieran adaptarse a la forma de trabajar de la empresa y que simplemente mecanizáramos los procesos de esa empresa pero que siguieran trabajando igual o muy parecido esas algunas tuvieron cierto destino y por supuesto todos los conceptos que habíamos vivido o nacido con el problema del año 2000 desarrollo a partir de ordenadores diseño a partir de ordenadores la reingeniería de software ya se convierten en herramientas CAD CAM CAE entonces son herramientas de diseño asistido por ordenador no solo de diseño gráfico o de diseño de fabricación de piezas sino incluso de diseño de software empezábamos a tener herramientas que a golpe de ratón podíamos utilizar para crear software empiezan a aparecer otros términos y uno de ellos que a mí en su momento me llamó la atención pero que luego fue la panacea aparece en los términos XML RPC donde Microsoft tiene mucho que ver a Microsoft hay muchas cosas que se le pueden achacar etcétera etcétera pero a lo largo de la historia del software tiene momentos que han significado o han participado en la evolución de las tecnologías lo que es hoy por hoy de la nube no existiría sin algunas cosas que se hicieron en esta época entre ellas todo lo que está relacionado con ASP con XML RPC e incluso con el software empezaron a darse cuenta de que mejor que instalar en las empresas una aplicación o desarrollar una aplicación para una empresa donde lo que estábamos vendiendo era el desarrollo de la aplicación lo mejor era que yo tuviera una aplicación y vender el servicio que esa aplicación presta porque además a las empresas la idea de no tener que reinventir en arquitectura de sistemas o reinvertir en la compra de nuevas versiones de un producto sino que yo simplemente pago por un servicio y que la empresa que me da el servicio es la responsable de ir actualizando ese software eso a las empresas se pica que ahorran dinero hombre hay un problema que eso por lo general supuso donde veremos la desinversión es un concepto que apareceremos y aquí aparece también junto con todo esto del ASP el XML el SOPA y demás que básicamente el concepto que esto trae es distribuir el servicio que las aplicaciones estén distribuidas que la aplicación está en un servidor y lo que yo obtengo es el servicio que la aplicación me da y que está en remoto aparece uno que revolucionó sobre todo a los que éramos un poco frikis nos revolucionó por el concepto que introducía que era lo que hizo SETI at Home ¿alguno conoce el proyecto SETI at Home? ¿no? buscarlo en internet porque es una preciosa sobre todo haberlo vivido haberlo visto nacer fue una maravilla ¿alguien sabe lo que es el Instituto SETI? Tienen que ser más frikis SETI es el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre de Estados Unidos no sé si hoy por hoy sigue existiendo pero existía era real ¿y qué es lo que hizo? pues SETI recogía información de radio información de señales de las antenas sobre todo la de arectivo recogía señal de radio y decidió desarrollar un software entre comillas inteligente la tecnología hoy es mucho más inteligente que aquella para buscar patrones en la señal de radio porque se suponía que si había un patrón detrás tenía que haber inteligencia y empezaron a buscar pero se dieron cuenta de que tenían un problema enorme la ingente cantidad de información que tenían tenían terabytes de datos para procesar y ellos no tenían ni recursos técnicos ni económicos para hacerlo entonces a alguien del instituto SETI se le ocurrió una idea que revolucionaba la informática y es distribuir el proceso oye y si esta cantidad de información enorme la partimos en cachitos y cada cachito se lo enviamos a su casa a un usuario que tenga un PC entonces pusieron una página web en la que pedían colaboración solo tenías que descargarte un salvapantalla y cuando tu ordenador no estuviera haciendo nada ese salvapantalla procesaría un trozo de la información miles de personas y empresas por todo el mundo se apuntaron miles sinceramente no sé si han encontrado algo hasta aquí ¿no? aquí en la universidad también ¿no? hasta la universidad aquí se apuntó yo conocí una empresa que compró un servidor de los de aquel entonces de lo mejorcito y lo dedicó en exclusiva para CETI porque claro el que encontrara un patrón se haría famoso yo creo que no han encontrado nada creo pero la misma exactamente la misma arquitectura y el mismo concepto se ha utilizado hace relativamente poco a ver si sabe alguien a quien me refiero hace no mucho desapareció un avión ¿se acordáis? por el índice y se pidió a la gente que tuviera un ordenador en casa que permitiera el uso de su ordenador para la búsqueda de la cantidad de imágenes que se habían tomado vía satélite de la zona ellos no tenían capacidad para poder procesar todas esas fotografías en un tiempo récord para obtener datos de si aparecía o no aparecía el avión pues esa misma arquitectura de esto hace nada y sin embargo esto fue hace 10 años CETI revolucionó la informática con esta cosa porque a partir de ahí la gente se dio cuenta de que si yo tengo en mi corporación no un ordenador sino tengo muchos ordenadores la cantidad de cosas que puedo hacer la cantidad de información que puedo gestionar y tratar es muy superior es más si yo tengo un rack con X servidores la cantidad de información que puedo gestionar y tratar es cada vez mayor a partir de aquí como os decía antes aparecen conceptos de una serie de siglas en las próximas conferencias veremos algunas concretas pero bueno esto es un poco locura lo digo porque alguna de ellas por ejemplo el el a ver digo una muy interesante SCM por ejemplo no sé si está por aquí la CMS pero no yo digo SCM SCM es otra que es Software Configuration Management es decir herramientas orientadas a la gestión de configuración pero es que también puede ser Scooter Club Madrid el club de scooters de Madrid cuidado con las siglas porque a veces una sigla puede significar varias cosas e incluso dentro del mundo de software algunas personas llaman al CMS con las mismas siglas que el SCM y no es lo mismo no es lo mismo un gestor de contenido que un gestor de configuración aunque algunas personas los confunden no es lo mismo una herramienta que me permita gestionar versiones de software como CVS que el DSS Decision Support System sistema de soporte a la decisión todas y cada una de estas herramientas yo lo que quiero que veáis que hasta ahora todavía no lo había comentado claramente ya en las pocas transparencias que nos queda así que lo vamos a ver quiero que entendáis que desde el punto de vista del informático que vais a ser vosotros no es tan interesante la herramienta en sí sino qué problema resuelve dentro de una empresa para que cuando salgáis al mercado en vez de dedicaros a gestionar o administrar estas herramientas estais capaces de crearlas no está todo inventado ni de lejos cada vez aparecen nuevas figlas nuevas herramientas nuevas formas de verlas nuevas formas de usarlas pero tenéis que entender que las herramientas lo que hacen es resolver una necesidad hoy en día está muy de moda el concepto de que los negocios lo que hacen es resolver necesidades y si la necesidad no existe primero la crean eso fue lo que hizo Facebook lo que hizo fue resolver una necesidad de comunicación entre compañeros en la facultad había una necesidad y mirad lo que se ha convertido ¿qué era Google? Google lo que era era una herramienta orientada a simplificarle a mí la búsqueda de información por internet es una necesidad pero hay otras que no funcionan así lo que se hace es que primero se crea la necesidad claro que ahí hace falta una corporación con mucha pasta detrás creas una necesidad y luego la resuelves ¿qué hacen los coches eléctricos? resolver la necesidad que tenemos de disminuir la contaminación y de que el petróleo se acabará entonces eso es todo o sea buscad una necesidad no resuelta y os haréis ricos pues aquí la gente se dio cuenta oye las empresas hacen falta herramientas que haga esto pero vamos a crear una venga lo que pasa es que si lo haces mal cabe la posibilidad de que alguien te copie la idea que lo haga bien y el que te haga rico sea el otro durante muchos años los japoneses lo hacían muy bien lo hacían mejor más barato y más rápido luego los inventores quedaban en la nada pero estoy hablando de tecnología sobre todo no hay mucha tecnología que inventaran lo que van a copiar lo hacían más rápido más barato bueno pues todas estas herramientas cada una de ellas resuelve una necesidad ya más o menos están ordenadas en la posición en la que estarían dentro de una organización incluso la Sintranet la Sintranet es un mecanismo que permite dentro de una corporación mantener informados a los empleados de esa corporación hoy el día algunas empresas ya no utilizan Intranet ya no tienen el concepto de Intranet y lo que hacen es que abren una página corporativa en Facebook porque todos sus empleados están todos el día en Facebook y ya están ¿cómo informo a mis empleados? es un grupo cerrado en Facebook me ahorro mi infraestructura me ahorro necesidades me ahorro solo necesito a alguien que mantenga la información las herramientas de ERP que me permiten gestionar todo mi proceso productivo o las herramientas de CRM que me permiten gestionar toda mi relación con mis clientes o las herramientas que me permiten tomar decisiones basadas en información todas esas herramientas fueron creadas por informáticos y evidentemente no está todo decidido ni de lejos porque empresas que implantan estas herramientas tienen problemas hay que resolver esos problemas algunos deciden pues desarrollar nuevos tipos de herramientas o unirlas entre sí pero llegados a este punto lo que sí entra dentro de todas las empresas es que es el momento del business intelligence es el momento de aplicar inteligencia al negocio y sobre todo de los deseos de los sistemas de ayuda a la toma de decisiones algunas empresas no tienen la capacidad de decidir sobre hacia dónde va el mercado si no hacen análisis de mercado y esos análisis podemos extraerlos de cierta información y aprovechar esa información para tomar decisiones la búsqueda de servicios es lo siguiente para nosotros dentro de las corporaciones como decía esas corporaciones esos temas que aparecen necesitamos rápidamente que de alguna manera lo que yo tenía aquí metido era un montón de herramientas un montón de no sé cuántos me los preste al negocio aparecen los primeros conceptos de desinversión vamos a desinvertir en tecnología las empresas ya no quieren tener 18.000 ordenadores lo que quieren tener son terminales tontos o incluso quito los ordenadores pongo un portátil a una serie de personas o un NIPAD y que todos mis servicios estén en un proveedor externo pero claro esa es la oportunidad de oro para esos proveedores es la oportunidad de oro para empresas como Google que se da cuenta de ello rápidamente y empieza a crear aplicaciones y desarrollos que resuelven mucho muchos de los problemas que tienen las empresas el Google Doc incluso el Gmail resuelve un problema de algunas empresas las empresas dejan de lado correos corporativos o sus propios servidores de correo electrónico y se apuntan al de Gmail porque les ofrece una estabilidad y les ofrece una capacidad de tiempo y de y de tenerlo levantado el servicio que ellos en su propia corporación no pueden aparecen los conceptos de virtualizar claro una corporación que tiene una serie de servidores que se va a dedicar a explotar el servicio de poner allí aplicaciones necesita que en un solo servidor poder prestar servicio a muchas empresas y empezamos a virtualizar esto cada vez se pone más interesante lo de virtualizar ahora y se empieza a apostar por la nube aparece ya la nube aparece Windows Azure aparece una serie de soluciones aparecen soluciones ERP en la nube y las empresas empiezan a deshacerse de aplicativos empiezan a deshacerse de equipamiento empiezan a deshacerse de infraestructura porque con la fibra óptica que me viene del operador de telecomunicación de telefónica más las aplicaciones que tengo en Google más un ERP que tengo corporativo puesto por ahí Open ERP por ejemplo que durante mucho tiempo fue de lo mejor ahora ya se ofrece como servicio en la nube entonces toda esa tecnología me permite a mí reducir drásticamente mis costes de infraestructura me permite a mí reducir mis costes drásticamente en necesidades de software y utilizo las de otros entonces vosotros tenéis que daros cuenta qué posibilidades se refiere eso para los informáticos como vosotros simplemente es que cambian de sitio y que las empresas van a ser muy receptivas a desarrollos o a diseños de aplicativos de software en internet o en la nube que podáis prestar un pequeño esquema de la nube hoy en día pequeño porque ahí no están y vamos pero estas empresas son grandes empresas que se dedican a software en la nube no sé en el centro a Google claro está pero si estamos por ejemplo aquí tenemos gente como Salesforce tenemos a Amazon tenemos a Twitter toda esta gente ofrece servicios en la nube muchas corporaciones utilizan sistemas que se aprovechan de estos servicios yo conozco una empresa que todo lo que tiene desde el correo electrónico hasta la página web etc. etc. está en Google tiene Google y no es Gmail no es arroba Gmail como algunas otras empresas que utilizan en Gmail pagando una pequeña cuota a Google tú puedes que el dominio que haya detrás del arroba sea otro porque es Google y sin embargo te conectas vía Gmail eso evidentemente ha significado entre otras cosas que muchas empresas que tenían el servidor web en el servidor de correo electrónico en sus instalaciones ya no lo tengan ya no lo necesitan ya no necesitan a un informático que se lo gestione lo hace Google pero eso no significa el fin de las cosas ni de los juegos evidentemente ¿qué tenemos hoy en día? ¿qué nos estamos encontrando? bueno como os decía se extienden los teléfonos móviles las tablets eso lleva a muchas corporaciones a muchas empresas a desarrollar o a utilizar software a medida para esos dispositivos que estén orientados a su corporación hasta hace relativamente poco yo me conectaba al banco utilizando la página web del banco ahora me tengo que descargar la aplicación del banco ¿eso qué es? oportunidad para los ingenieros de software hasta hace unos años bueno estaba de moda ser desarrollador de página web ahora lo que está de moda es desarrollar aplicaciones para los móviles y cada vez esos móviles hacen más cosas y cada vez más complejas ya habéis visto el proyecto Tango de Google incluye un escáner 3D la cantidad de cosas que se empiezan a hacer en un móvil son realmente interesantes ahí perdón aparece el eCloud vuelve y se popularizan los conceptos de software as a service el IAS el PAS y todo como un servicio es decir ya empezamos a vender las cosas como un servicio hasta tal punto de que hoy en día la arquitectura de red de una organización se gestiona vía software antes era todo vía hardware montaba una infraestructura de red y en función de los servicios que iba a prestar dentro de esa red tenía más o menos líneas más o menos capacidades más o menos routers ahora lo que se tiende es a que la arquitectura de red se reconfigura vía software no sé en qué momento veréis este TGA pero es uno de los elementos que nace o aparece con este concepto de poder reconfigurar las cosas rápidamente porque yo necesito reconfigurar las cosas y no me vale llamar a un operador para que me cambie toda mi infraestructura de red o me cambie mis ordenadores o mi router o mi navegador no, no yo es que ahora en este momento por un tema concreto necesito que haya unas líneas dedicadas etcétera pues todo eso se hace ya vía software hay grandes proyectos de los fabricantes de HP de Fisco que van orientados a eso a las redes configuradas por software eso que es oportunidad no para los telecos oportunidad para los ingenieros de software y evidentemente empezamos a preocuparnos ya muy mucho ahora sí de la fiabilidad de los sistemas y de la seguridad de los sistemas la nube no es la panacea universal la nube tiene agujeros uno de ellos son la seguridad y se ha visto con escándalos no hace mucho tener mis fotos en tal sitio y que de repente salen publicadas a nadie le gusta y es que eso es un problema bueno pues dentro de todo esto además aquí tenemos lo del SDN virtualización de las redes aparecen nuevos conceptos que pueden ser muy interesantes creo que habéis hecho un interesantísimo experimento de gamificación en esta facultad no sé si lo han llamado así pero eso es gamificación en estado puro hacer las cosas divertidas se puede ir a una herramienta de contabilidad acercándonos a ella desde un punto de vista divertido se puede se puede realizar un proceso de pedido de facturación de una forma divertida se puede y eso es gamificación que no gametización como algunos decían la gametización es otra cosa está más relacionado con inseminación artificial que con otra cosa la gamificación el proceso de hacer un proceso divertido introduciendo técnicas de juego que no es jugar es introducir las técnicas que se han aprendido durante años en el mundo de los juegos para hacer las cosas de otra forma eso las empresas lo buscan lo quieren porque resuelve alguno de sus problemas y bueno han aparecido otros problemas la extensión de la información el alargar la información a lo largo y ancho del planeta las redes la velocidad ha acarreado sobre todo problemas de seguridad no sé si conocéis el problema que tienen los rutas residenciales en España por ejemplo bueno yo creo que a nivel mundial de la noche a la mañana telefónica de España cortó el acceso a ciertos puertos en los rutas residenciales desde fuera no se podía entrar por ejemplo en el puerto 53 pero el que tenía en su casita un servidor con su web y su DNS y no sé qué y había ido a dominios.es o a un proveedor de dominios de internet un punto com y tenía su servidor en casa de repente de la noche a la mañana dejó de funcionar ¿por qué? porque telefónica cortó el acceso a los puertos como el 53 y digas ¿por qué? oye si tengo una línea en mi casa podría hacer con ella lo que quiera no porque era un agujero de seguridad para ellos la inmensa mayoría de los routers en el mundo los routers residenciales tienen un agujero a través del puerto 53 que permite de forma coordinada a varios atacantes atacar al proveedor de servicios de internet utilizando a las personas o a los routers residenciales es decir aprovechaban vuestras máquinas o vuestro router en casa para atacar a telefónica y telefónica lo resolvió de la noche a la mañana corto el acceso al puerto 53 y ha tenido que crear una white list una lista blanca para aquellas personas que siendo capaces de evitar ese ataque quieran poder tener abierto el puerto 53 cualquiera se puede apuntar si alguno tenía router se puede apuntar puede solicitar a telefónica que le añadan a la lista yo estoy en la lista blanca de telefónica mi router tiene todos los puertos abiertos pero mi router no es utilizado para atacar a telefónica y el problema siempre venía desde fuera dice no oye al puerto 53 de mi ordenador se puede llegar sin problema si claro desde España para España pero si te conectas a un ordenador en Francia y desde Francia intentas conectarte a tu puerto 53 verás que lo tienes capado no se puede entrar oye pues si yo no tengo firewall ni tengo nada da igual no se puede entrar porque lo corta telefónica y los demás operadores están haciendo lo mismo porque es un problema de seguridad para ellos ¿cómo se resuelve eso? con software bueno pues esto es un poco la evolución y el porqué de algunas cosas que han ido sucediendo a lo largo de la historia dentro de las corporaciones como veis es muy simple es siempre lo mismo aparece una necesidad se cubre y aparece otra se cubre y aparece otra se cubre y aparece otra así estaremos nos dejo hablando hasta que las máquinas tomen las decisiones y yo solo tengo ganas de que vaya ya terminé y todo lo que he visto el trailer pues a eso a eso vamos evidentemente o sea cada vez más la inteligencia se aplica y cada vez de forma autónoma pero no obstante hay mucho mundo que recorrer hay mucho recorrido y la cantidad de oportunidades que hay para informáticos ahí fuera es enorme en mi caso yo dirijo un departamento de desarrollo de una empresa que se dedica fundamentalmente como os decía antes a temas de robótica a temas de visión a temas de pilotos automáticos etcétera etcétera entiendo que lo que está de moda es las páginas web los dispositivos móviles etcétera etcétera pero también requerimos otro tipo de ingenieros no hace mucho había un vi dos artículos en la prensa la prensa internacional además uno de ellos que hablaba sobre los lenguajes de programación que están de moda el number one arriba del todo de la pirámide el Java había otro artículo de una revista americana que decía ¿qué sueldo se tiene en relación al lenguaje de programación que utiliza? el number one arriba del todo pero a casi el doble que el siguiente el que más más el que más más pues sí porque el C más más se utiliza en soluciones críticas en inteligencia a muy bajo nivel donde no todo el mundo puede pero el que puede se puede permitir el lujo de tener unos sueldos realmente altos por ejemplo en la city non-milense un programador C más más cobra una media de unas 75.000 80.000 libras esterlinas anuales más que el presidente del gobierno un programador de Java no cobra eso pero ese es mucho más difícil de conseguir ese puesto de trabajo evidentemente que el programador de Java bueno soluciones de software para lo que haga falta cada vez hay más ahí os lo dejo si tenéis alguna pregunta me han encantado de resolverla ahí ahí y yo voy a decir ahora que la cosa empieza un poco a calmarse hay cada vez más es verdad muchos sectores de la economía en este país se han venido abajo muchos muchos informáticos que conozco se han quedado sin trabajo pero por ejemplo en las empresas que yo conozco de informática todas están creciendo todas una de las más grandes de este país en la que está mi señora todos los meses despide gente pero todos los meses contrata más gente que la que ha despedido eso es a tener en cuenta ¿cuál es el problema? también es verdad que la mayoría de las empresas en este país están aprovechando la coyuntura para bajar medias salariales yo me deshago de 10 o 15 ingenieros que tienen un salario medio de 40.000 euros y contrato a 20 que me cuesten 16.000 tengo más mano de obra mucho más barato pero yo también tengo que decir que mi primer trabajo yo no cobré yo trabajaba gratis con tal de que luego me dieran trabajo y hoy en día eso es bastante difícil de plantearse bastante difícil aunque hay gente que lo hace las becas cada vez están más de moda mi empresa tiene becas nosotros tenemos becarios del MIP del Instituto de Masa X del Tecnológico antes lo comentaba con Eva yo lo hablé hace unos días con Manuel Prieto nosotros queremos becarios de esta universidad porque tenemos becarios de casi todas las universidades menos de la competencia y queremos becarios de la competencia entonces ¿hay oportunidades? sí que hay porque hay oportunidades tened en cuenta lo que os acabo de decir hay oportunidades para desarrolladores de software en todo el ámbito comercial y empresarial en todo el tejido empresarial hay oportunidades de software y no sólo en páginas web o en los móviles hay informática más allá de internet hay muchas en inteligencia en sistemas de toma de decisiones y no sólo como software corporativo que es una gran oportunidad para el desarrollo de cosas sino en juegos en medios de comunicación antes no hemos hablado pero los CMS por ejemplo hubo un momento que fue un auténtico boom y el que marcó el boom fue el famoso escándalo Levinsky si lo buscáis por internet lo encontraréis ¿qué fue lo que disparó internet en los medios de comunicación? el escándalo Levinsky de la noche a la mañana todo el mundo quería saber ¿y dónde se fueron a buscar? a internet y los buscadores se volvían locos y el 90% de las cosas era buscar su información sobre el famoso escándalo Levinsky hoy en día todos los años Google a final de año publica el ranking de las cosas que se han buscado yo sinceramente me dio pena ver que en España lo más buscado fue Gran Hermano 5 el año pasado estaba en el top 10 primero de todos era Tele 5 Gran Hermano bueno en segundo lugar estuvo el accidente aéreo ese que comentábamos antes y en tercer lugar había algo de noticias de salud o algo de eso había otros países peores luego te vas a otros países donde dices lo primero que buscan es información cultural y demás pero ese ranking es curioso a final de año lo publica Google todos los años es muy curioso ver que busca la gente porque además como me dijeron a mí en un máster en París para los informáticos hay una cosa que es muy importante y es saber que se busca que buscan las empresas que quieren las empresas que necesidades tienen buscad y encontraréis pero hay oportunidades las hay y además vamos hacia arriba a ver a ver bueno ya sé si alguno de vosotros sabe que mi hijo mayor estudia aquí está en tercer lugar yo desde el primer día que entré le dije lo que quiera digo pero busca siempre ramas en las que el algoritmo esté ¿por qué? hay dos tipos de programadores en el mundo desde mi punto de vista hay dos los que usan librerías y los que hacen librerías los que ganan pasta son los que hacen librerías no los que la hacen que también pueden tener la suerte de dar con la piedra filosofal y de repente tener la idea genial que os lance al estrellado por aquí hay un futuro de Zuckerberg pero en el mundo en el que vivimos en el día a día lo más importante para aplicar con los ordenadores es la resolución de problemas y el 99% de los casos de resolución de problemas pasa por algoritmos pasa por buscar mecanismos que nos permita resolver ese problema otro día me preguntaba a mi hijo unos temas relacionados con árboles de decisiones y poda y demás me preguntaba oye ¿qué se te ocurre que podemos hacer como práctica? y inmediatamente le contesté el clásico que es el problema del caminante que es el que se resuelven los GPS en el coche yo recuerdo vivir cuando ese problema se publicó por primera vez yo estaba trabajando ya cuando algunas empresas intentaban resolver ese problema y alguien dio con la piedra filósofa esto se puede resolver así entonces lo dije y me contestó no, ese ya está pillado porque alguien se dio cuenta enseguida de que se puede resolver pero cuando a ti te dicen por ejemplo oye un caso muy simple os lo cuento si yo tengo nueve puntos que son proyectados con un proyector de altísima resolución yo proyecto nueve puntos en una pantalla y capto esos nueve puntos con una cámara fotográfica y tomo una foto de esos nueve puntos el origen exacto de donde está el proyector lo puedo determinar con una resolución de micro ese algoritmo es muy complejo y es uno de los algoritmos en los que está trabajando el interés y dice ¿y para qué sirve eso? ¿para qué puede servir el uso de una serie de puntos proyectados? pues es curioso que a lo mejor a alguno le va a llamar la atención eso sirve entre otras cosas para mejorar la precisión de un robot de dos toneladas que tiene un brazo de 3,75 metros que es capaz de coger piezas de 90 kilos moverla a 3 metros por segundo con una precisión de 0,2 milímetros y la coloca donde quiera y sin embargo esa precisión no nos vale necesito necesito una precisión mayor necesito una precisión de 0,1 milímetros eso se puede resolver utilizando librerías que hay en el mercado necesito gente con la capacidad y la mente tan lúcida como para resolver ese algoritmo y darme resultados con una precisión de micras para poder transmitir luego la información al robot que tiene una repetitividad de 0,076 con lo cual el 0,1 podemos llegar a él para poder resolver el problema eso se paga bien pero claro es que no todo el mundo lo hace y la algoritmia no es una cosa alguien puede decir no es que se tiene que nacer con ello no no se puede aprender con práctica y con gusto si te gusta si te interesa se puede aprender a resolver problemas yo no había visto nunca algoritmos KNN si los conocéis unos algoritmos preciosos que permiten por ejemplo rápidamente determinar esos puntos porque cada punto de estos en la foto no es un píxel es un grupo de píxeles barrer esa imagen conseguir esos grupos ordenarlos por proximidad entre ellos determinar los centros etcétera etcétera es un trabajo precioso para nosotros es un trabajo que yo hago eso es algoritmo o por ejemplo algoritmo que es ser capaz de decirle a un dron que cuando pierda telemetría navegue solo de forma autónoma al último punto en el que tenía telemetría ese algoritmo es muy chulo aunque de ese si hay soluciones ya en el mercado se puede comprar un autopiloto por internet lo compras descargas el software hay soluciones lo puedes adaptar mejoras pero ya hay soluciones pero son algoritmos muy chulos los autopilotos son muy chulos ¿alguna otra duda? gracias gracias